Bueno, vamos a seguir nosotros con el ping-pongcito del cine mientras ustedes disfrutan de sus desodorantes. Vamos a seguir hablando de Kate Moss, porque ella dice que al principio de su carrera se sentía de incómoda al quitarse la ropa, pero después se... Ya se moló. La supermodelo británica Kate Moss ha confesado que sufrió una crisis nerviosa cuando tenía 18 años. Tras posar con poca o ninguna ropa en la sesión de fotos para Calvin Klein, que la catapultó al estrellato en 1992. No sentía que fuera yo en absoluto. Me sentía realmente mal. No me gustó. Admitió la top model, que ahora tiene 38 años, en una entrevista con la revista Vanity Fair, que se publicará el viernes y que adelanta hoy parcialmente la prensa británica. No me pude levantar de la cama en dos semanas. Pensé que me iba a morir. Fui al médico y me recetó Valium. Señaló la modelo, que publicará próximamente su autobiografía Kate, el libro de Kate Moss. Como pudimos disfrutar en las imágenes, se acomodó. Se acomodó. A ver, deciré. Tengo cinco millones de dólares. ¿Usted se enchuta? Sí. ¿Por qué no me decías a mí que tenés cinco mil la única? A ver, pregunto si llega. Pero para algo así con clase, así bonito. ¿Y qué sonido? Ya por cuatro millones. Me encanta cuando dicen el desnudo artístico con clase, ¿no? En chuta es en chuta. Se ve lo mismo. Claro, pero hay formas, ¿no? Hay formas grotescas y hay formas un poco más sutiles. ¿Sabes qué? Ojalá, amiga, nunca me ofrezcan esos cinco millones. No sé si te digo. Porque si hay algo que... Porque en este mundo, en este medio, todo es público, ¿no es cierto? No es verdad. Cualquier cosa que vos hagas, querrás o no, igual se conoce, igual la gente comenta. O si no conocen, igual comentan, ¿no es cierto? Por lo menos algo, pues algo tiene que ser suyo para siempre, ¿no es cierto? Y para esa persona, por eso te digo, ojalá no me ofrezcan los cinco millones porque esto no se debería. Yo no lo haría, digamos. Por eso es que yo siempre brindo, por eso es que yo siempre brindo por las dos vidas que tengo. Por la que realmente es mía y por la que me inventan. Por la que me inventan. Esa es bellísima. ¡Salud! Además que uno nunca sabe lo que tiene hasta que acomoda su cuarto. ¿No ves? Bueno, señoras y señores, vamos a seguir hablando. Estábamos viendo la delantera de Kate Moss, que es tan famosa. Pero hay una gran amiga mía, Jennifer Aniston. Aniston. Jennifer Aniston, que continúa bien de delanteras. A los añitos que tiene, lució un escotadísimo vestido y ahí está ella, firme a pies del cañón. La actriz Jennifer Aniston demostró que el paso de los años no la afecta y sigue teniendo unos pechos sensuales. Con un revelador vestido negro que dejaba al descubierto parte de su gusto, la actriz asistió a una gala de cine con su prometido Justin Terro en Los Ángeles County Museum of Art. El atuendo tenía una malla hasta el cuello que aseguró que Aniston, de 43 años, no sufriera un momento vergonzoso. La pareja se encontró en la velada con algunos amigos como Drew Barrymore, Cameron Díaz y Salma Hayek. Al evento también asistieron celebridades como Rosie Huntington Whiteley, Florence Welch y Robert Pattinson, sin Christine Stewart. Ya, pero tampoco la pongan al lado de Salma Hayek. Yo tengo un reclamo, yo tengo un reclamo con Silvana, nuestra voz, ¿no? ¿Por qué? Porque a esa fiesta yo fui invitado y no dame nombre. ¿En serio? ¿Silvana? ¿Silvana? ¿Qué? 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 ¿Está ahí usted Silvana? Sí. ¿No lo vio usted? ¿Qué pasó? No, no lo vi a Yankele. Pero sí es difícil que no se vea. Además que en la lista está Yan Men. ¿Qué? ¿Yan Men? ¿Perdón? ¿Yan Men? M-E-N-D. Ese es un hombre artípico, ¿no? ¿Yan Men? ¿Yan Men? ¿Ya? 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 ¿Yan Men? ¿Qué chicas? Bueno, pero ¿está bien, no? ¿La Jennifer? Está bien, está bien. Me gusta la caída natural del seno, ¿no? Porque ese escote, si se lo pone otra persona que tiene, por ejemplo, prótesis, se lo ve hasta vulgarzón, ¿no? Sí. Ella tiene el descenso así, en forma de la guinita, bonita. Y la vieron en esa película, una esposa de mentira, que no es tan vieja igual, que es de las más recientes que ha hecho, y sale de bikini y todo en su lugar. Sí, señor. Cuerpas o sí. Además, la... ¿Hace otro ejercicio? Ella, en conjunto, es bella, es bien bonita, es agradable, ¿no? Y más cuando... ¿Porque su cara sola, no? No, a mí me gusta. A mí me gusta. Su peñitito me gusta. Hasta que... ¿Te conoces? Para todo rato hay un descocido en esta vida, hasta que tenía que sentarse alguien aquí que le guste Jennifer Aniston, ¿no? Que la... tenía que... Porque a nosotros no... ¡Uuuuuh! La caringa de Peggy. Y parece que al musicólogo que impone la música también le gusta, ¿no? Bien, señorita, Chorri. No, no, no. No, no. Cameron Díaz, en la que aparece, está más hinchada, ¿no? La Díaz. Sí. Mucho se está botoseando. Ya no, ya tenía media de kiwi adentro de esa dieta, ¿no? La veas que está media de uno al recreo y otro en clase. ¡Uy, mira, se ha venido en cada dicho y a mí. Uno al recreo y otro en clase. Vamos a hablar de un escándalo que está pasando en la vida de la familia de Michael. El Jackson, ex productor nacional, el ex productor musical, el señor Michael Johnson. ¿Qué? ¿Johnson? ¿Qué? El productor se llamaba Michael Jackson. ¿Yo bailo? Necesito. 24 millones de dólares quiere. ¿Por qué? Porque dice que le corresponde un tercio de la canción de don Michael Jackson por haberla mejorado. Papelitos cantan, pues. Eso es precisamente lo que le piden y será. Ningguien. Se quemaron. Nada. El productor musical Michael Johnson exige que se le pague 24 millones de dólares por su trabajo en la canción cóstuma del artista, This Is It, que el rey del pop Michael Jackson coescribió con Polanka en los años 80. Johnson presentó una demanda en Estados Unidos contra Anca y contra los herederos de Jackson, aduciendo que contribuyó notablemente a transformar el tema de 1983, I Never Heard, en el reciente This Is It, por lo que es propietario de una tercera parte de la canción, aunque nunca ha cobrado por el trabajo que llevó a cabo. Por su parte, Anca se defendió de las acusaciones con desdén y dijo a través del portal TMC que nunca había oído hablar de ningún Johnson y que su reclamo era una patraña.